Señor Rubén 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 Ruiz Señor Rubén Señor Rubén Señor Rubén Señor Rubén Señor Rubén Señor Rubén Y hay partidos Juan Rubén Señor 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 Rubén Vamos a hacersemos En el segundo gol, falta que Quintana logre su gol para tranquilizarse, porque si no eso genera ansiedad, Horacio Sequeira también, pero hizo un gran partido, y bueno, se ganó, que es lo importante, ante un equipo que va a ser uno de los candidatos, que es uno de los candidatos, perdón, para pelear un ascenso, es deportivo, torque, y bueno, se va a tener que meter ahí en la pelea, creo que va a resurgir en la segunda rueda rentistas, porque son equipos con historia y equipos importantes, ¿verdad? Conocemos a su dirigente y sabemos cómo se mueven para armar, también es peligroso Atena, en este momento no está pasando un buen momento como Anómico, pero es un equipo peligroso, pero Cerro Largo para consolidarse necesita dos o tres vitorias, bueno, y en la segunda rueda tendría que tener dos o tres refuerzos importantes, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a los números que dejó esta novena fecha de la segunda división profesional. Allí está Central Español, es el único puntero, tiene 17 puntos. Después está Torque, que tiene 15, 13 para Cerrito, Progreso, el Deportivo Maldonado, Villa Teresa y Atenas tienen 12, 11 para Miramar Misiones, Canadian y Cerro Largo. Después, con 10 está Villa Española, 9, son dos equipos, Tacuarembó rentistas, 6, Oriental y último, Huracán, que tiene tres puntos. Vamos a la próxima fecha. Miramar Misiones jugará con Cerro Largo Fútbol Club, Central Español con Tacuarembó, Canadian, con Villa Teresa, Villa Española, Rentistas, Torque, Huracán, Cerrito, Progreso, Deportivo Maldonado, con Atenas y quedará libre Oriental. Recordamos que el partido televisado va a ser el sábado de la mañana entre el equipo de Miramar Misiones y Cerro Largo en el Parque Méndez Piana.